¡Órale, culero! ¡Ya valló, verga! ¡Párate, puto! ¡Seguular, hijo! ¡Paz, puto! ¡Párate, puto! Acaban de asaltar, ya no tengo nada ¿Qué más quieres? Aguanta, güey, nada más vine a ayudarte Si quieres, si no a la chingada ¿Te duele? Sí, no lo muevas ¿Jefe? Me acabas de correr Y tú en tus pinches fiestecitas Ey, Alfonso No te vayas Regresa Ten, es el último Fúmale Tengo hambre Te invito unos tacos Pero te acabo de despedir No te vayas No te vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!